mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por jose luis garcía mito número 5 el centauro quirón cantamos a la historia del centauro quirón hijo de crono y de fílida una hija de océano quirón a diferencia de sus hermanos centauros era sumamente inteligente y plácido se cuenta que crono persiguió a fílida y para no ser sorprendido por su esposa se convirtió en un caballo de esta forma fílida tuvo a este ser extraordinario de la cintura para arriba un ser humano de la cintura para abajo un corcel quirón fue un gran educador en música en arte en casa en moral pero también en medicina y en cirugía de hecho se le considera como uno de los precursores de la cirugía y también se le considera como el padre de la veterinaria fue tutor de muchísimos héroes entre ellos aquiles asclepio asón acteón los dioses le tenían en muchísima estima precisamente por todos los servicios que daba y por esa razón le concedieron la inmortalidad cuentan que en una oportunidad mientras quirón revisaba con suma curiosidad las flechas de hércules la flecha se le escapó de las manos y lo hirió en una pata como estas flechas estaban impregnadas con la sangre de la hidra de lerna un veneno que no se podía curar le formó una enorme llaga en la pata al centauro sumamente dolorosa pero como quirón no podía morir debido a que era inmortal el dolor lo persiguió durante muchísimos años sin embargo el centauro continúa ayudando cuidando jurando hasta que ya cansado de tanto sufrimiento solicitó a los dioses que lo que le permitieran morir entonces se dio su inmortalidad prometeó y murió siendo llevado como forma de agradecimiento al cielo y convertido en la constelación de sagitario dicen los griegos que aquellas personas que nacen bajo el signo de esta constelación van a tener las características de quirón van a ser personas curiosas inteligentes habilidosas pero algo muy hermoso lo va a acompañar se le va a considerar como el sanador herido personas que sin importar el dolor que estén sufriendo las penalidades por la cual estén pasando siempre van a poder estar al servicio de quien lo necesita gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com